Música Buenos días estimados estudiantes, espero estén bien, sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Dirigido a estudiantes de octavo grado de educación básica en la asignatura Estudios Sociales. Les saluda la profesora María Elvira Torres. Hoy jueves 15 de octubre del año 2020 voy a compartir con ustedes un tema muy interesante titulado Importancia del trabajo y vocación profesional. Expectativa de logro, analizar la importancia de la vocación para realizar el trabajo con eficiencia. Como punto de partida, necesito conocer su opinión. ¿Qué es el trabajo para ustedes? Segura estoy que desde casa estarán contestando. Profesora, el trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas por el ser humano y recibe un salario. Muy bien, es importante jóvenes que nosotros analicemos la importancia de la vocación y el trabajo. Ahora, necesito que ustedes presten atención a algunas de las definiciones que hay sobre lo que es el trabajo. Desde el punto de vista económico, jóvenes, el trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema. Son aquellas actividades de índole productivo, como la generación de bienes o servicios. El significado de trabajo tiene enfoques en diversas áreas, como ser la filosofía, la física y la economía, entre otras. Pero, ¿qué es vocación? La palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamado. Vocación, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida. Debe existir lo que es un autoconocimiento sobre lo que son los intereses, los valores y las características personales. Vamos a enfatizar sobre dos tipos de trabajo. Trabajo intelectual y el trabajo físico. ¿Pero qué es el trabajo intelectual? Es toda actividad que es el resultado de la invención de ideas de una persona. Ejemplo, el trabajo de un escritor. De igual forma, el trabajo intelectual es el que ejercen los diferentes profesionales. Ejemplo, los profesores. Nosotros realizamos un trabajo intelectual. Los abogados, los ingenieros, los arquitectos, entre otros. ¿A qué nos referimos con el trabajo físico? Es cualquier actividad productiva que requiere habilidades físicas o manuales, como el trabajo en el campo, la construcción, entre otros. Ejemplo. Y aquí retomando su participación en relación a que de un trabajo se recibe una remuneración. Y esta remuneración es la que sirve para poder satisfacer las necesidades básicas de un ser humano y poder llegar a una autorealización. La importancia del trabajo como un valor a través del trabajo nosotros ponemos en práctica muchos valores. Ejemplo, la honradez, el respeto, el amor, la responsabilidad que usted tiene frente a un trabajo. La importancia de realizar trabajo con vocación. Porque esta es la que la felicidad interior que experimenta una persona cuando desempeña un trabajo que le motiva, lo inspira, le apasiona realizar. Porque esta persona siente que el deseo de ir a trabajar y de crecer profesionalmente desempeña su trabajo con eficiencia, con ahínco. Pero, ¿qué pasa en algunos casos cuando las personas ejercen el trabajo sin vocación? Son frustradas, son frustradas, amargadas, muestran un desinterés, son irresponsables, no muestran aquella satisfacción que sienten por tener un trabajo, no brindan un servicio de calidad, entre otros. Voy a compartir con ustedes una obra muy interesante del poeta Proilán Tursu, titulada Lo esencial. Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo, el orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, de admirarla. Es la sana recompensa de lo fuerte, de los que tienen el corazón robusto y el espíritu limpio. Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien hecha vale menos, ninguna vale más. En Honduras, jóvenes, se celebra el primero de mayo, Día del Trabajador. Una fecha muy especial que se recuerda las luchas y reivindicaciones laborales, ¿verdad? Hemos llegado a la parte final de la clase, donde vamos a realizar un reforzamiento en relación a la vocación y el trabajo. La vocación profesional es la felicidad interior que experimenta una persona cuando desempeña un trabajo que le estimula, le motiva, le apasiona. Tiene ese deseo de ir a trabajar y de crecer profesionalmente. El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos. La cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas, psicosociales. Sin embargo, la importancia que el trabajo tiene en la vida varía de una persona a otra. Esto es un complemento central de un conjunto de creencias, valores y actitudes que constituyen el significado del trabajo. El trabajo dignifica la persona humana. Con la ayuda de sus padres o encargado, necesito que elaboren un ensayo ilustrado de dos páginas en su libreta. ¿Por qué ilustrado? Porque usted va a pegar en su libreta una imagen alusiva a una de las profesiones que usted le gustaría ejercer. Y el ensayo lo realiza en función de poder analizar sus habilidades, su vocación para el trabajo que va a ejercer en el futuro. Recuerde utilizar las medidas de bioseguridad. Uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, toma de temperatura. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Bendiciones. Bendiciones.